¿Sabía usted que la mayoría de gente de todo el mundo muere sin conocer a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Y estas mismas personas cuando mueren, están yendo al infierno? Pues esta es la triste realidad, acuerdo a la palabra de Dios. Mira como nos dice en Mateo 7.13 Su acuerdo a Mateo 7.13 nos enseña de un camino que es ancho y antes de llegar se encuentra un portón enorme y al entrar en su destino se encuentra la perdición que es el infierno. Ahora voy a hablar de lo que todo esto representa. El camino espacioso y la puerta ancha que es el portón enorme representa la gente del mundo que va y enseña y le dice a todos que hay muchos caminos al cielo y que hay otros métodos que Cristo Jesús no es el único camino con el Padre. Estos van y dicen que no importa en qué religión te encuentres solamente con que a ti te dé la paz. Pero ahora ¿será verdad esto? Pues acuerdo a la palabra de Jesucristo eso no es verdad lo que la gente dice. Fíjate como nos dice en Juan 14.6 Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Esto aquí muy fácil entendemos Todas las religiones del mundo no te llevan con Dios solamente hay un camino y ese es Jesucristo En Mateo 7.14 al igual nos dice Porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Sobre Mateo 7.14 enseña del camino angosto que lleva a una puerta estrecha y en su destino se espera la vida eterna la cual muy pocos entran Ahora lo que esto representa es a Cristo Jesús el cual es tradicional y es simple y el cual nunca cambia y Él no acepta todas las religiones del mundo y es por eso que es angosto y es por eso que Cristo Jesús es el único camino con el Padre porque Él es angosto y no acepta a todos los demás Pero tristemente no todas las personas del mundo creen esto Ahora si tú no estás seguro que cuando mueras vas a ir con Dios Yo te animo a que escuches un video al final de esto titulado El camino bíblico al cielo acuerdo a las santas escrituras El camino bíblico al cielo